La modificación que realizó la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios se produjo con el fin de que los trabajadores del sector puedan disfrutar de un fin de semana largo de descanso. En ese marco, algunos locales permanecieron cerrados. Muchos de ellos, como cadenas de supermercado, locales de indumentaria, jugueterías, tiendas de calzado y centros comerciales. Quienes trabajan en el rubro pueden gozar del día como feriado y tienen derecho a no trabajar. Los dueños que decidan levantar la persiana pueden hacerlo, pero si convocan empleados para trabajar deben pagar la jornada como un día feriado. Bueno, el Día del Empleado de Comercio, el 26 de septiembre, se remonta a un hecho muy importante para los trabajadores de Argentina, que es la consagración de la Ley 11.729, que entre otras cosas, podemos señalarlo en la coyuntura de hoy, fue el que impuso la indemnización por despido en Argentina para los trabajadores. Perdió carácter de feriado nacional en la dictadura militar, arrebatándonos ese día, porque tiene una fuerte connotación de reivindicación de la clase trabajadora. En el 2011 recuperamos a través de un legislador nacional, diputado nacional, que es secretario general del Conurbano, de Morón, y volvimos a tener ese régimen como un día de descanso. Nosotros firmamos con la UCI que como cae día martes, 26, trasladado el día lunes, para hacer como un fin de semana largo de descanso para el trabajador mercantil. Por supuesto que la parte patronal aceptó, firmamos ese acuerdo y trasladamos esta fecha histórica, el 26, para el lunes 25, constituyéndose dos días de descanso para los trabajadores mercantiles. Y para aquellos que sean convocados para ir a trabajar, ¿les van a abonar algún extra? Mira, los comercios van a estar cerrados, porque nosotros año tras año venimos trabajando con la patronal y ese día es un día de comercios cerrados.